¡Vamos! Este es muy Cuariú. Es muy Cuariú. ¡Qué pelazo! ¡Sí! La conozco, pero aquí la canta. Escuchen bien su voz. Este es Agostini. ¡Exacto! Daniel Agostini. ¿Cómo está, Ijitus? Chicos, Daniel, ¿qué bien? Ya se fue. Estamos en octubre. ¡Claro! ¡Ah, muy bien! Me senté una cara, me asusté. Muy bien. Digo, ¿nadie me avisó? Hoy estamos con todo. Hoy me tiene un alto repertorio de chistes. Muy bueno, ¿eh? Me parimos muy bueno. Muy bien. Seguimos con esta canción. A nueve. Vamos, Robert. Esta canción es muy Robert Peña. Sí, totalmente. A ver. A ver, Roberto. Es tuya. Es fácil, vamos. ¿Qué le canta esta? ¿Todavía estoy entendiendo? ¡Basta, Ijitus! Los santafesinos. Los palmeras. ¡Sí! ¡Ah, bueno! Mirá el batacazo, ¿eh? Ese se machiquió y le pasó la endota. Estoy en mi ventía. Ijitus. Tiene muchísima cultura musical. Pero, Ijitus, sos un gran melófano, tenés mucha música. Sí, sí, sí. Desde chiquito escuchaba un poquito. Ah, se nota. Yo tenía toda la discografía de los palmeras, después tenía vos. Sí. Eric Clapton. Justo, la que tocaron. Y Peter Gabriel. Y Peter Gabriel. Al lado de los palmeras. ¡Basta, Ijitus! Mi querido Ijitus, ¿recordás cuál fue el primer póster que subiste a tu pieza siendo adolescente? Sí. Genesis Live, de Genesis. Ah, bueno. Un rock progresivo. Los chicos no lo conocen. The Way We Walk. Claro, claro. No, se llama Cell in England by the Pound. ¡Qué barato! La música del rock progresivo de los 70. Phil Collins. Yo era chiquito y ya escuchaba. Claro, Phil Collins tocaba la batería y cantaba Peter Gabriel. Peter Gabriel, un genio, que después es un artista solista. Claro. Un artista de la... Excelso. Excelso. Sí, señor. Exquisito. Exquisito. Yo escuchaba esa música cuando era chico. Te digo que es uno de los pocos, las pocas personas y amigos que conozco del medio que tendría la capacidad de ser completamente una parte en cualquier programa a nivel musical y la información. ¿Sabe quién tocó con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo grabaron? ¿De qué forma? Tocaba y escuchaba un poquito mucho. Ah, pero se notó, ¿viste? Como iba para la casa. Se nota. Es más, yo te diría que nos vayamos a tomar café. Yo no hablé de esto en la producción. ¿Te acordás cuál fue el primer póster que colgaste? Sí, tenía... Sexto o séptimo grado. Sí, tenía de Britney y de Fito Páez. ¡Ay, Britney! ¡Britney, claro! Está Britney por un lado y Fito Páez por el lado. Bueno, estaba el disco, el canción. El amor después del amor. Sí, bueno, sí. Ese disco de moda. Sí, también. El amor después del amor, 1992. ¿Lo pudiste ver ahora? No, ahora voy en noviembre. ¡Ah, tremendo! Tremendo el show. ¿Lo fuiste? Sí, lo fui. Sí, 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 increíble. ¿Fuiste a la película de Elvis Presley? ¡Qué linda! ¡Qué película! ¡Qué gran película! ¡Qué película! No lo sé tampoco. ¿Vos tu póster? Espectacular. Mirá, yo entre otros tenía de Rambo de Rafaela Carrá. ¡Rafaela Carrá! ¡Qué mezcla! Tenía un póster de Rafaela Carrá que lo había puesto mi hermano, en realidad me acuerdo. Y yo tenía de Rambo, de motos, autos. Me gustaban mucho las carreras de motos, de autos. Y Rambo, las películas de Rambo. Vayan pensando... Me ponía la corbata del colegio y salía por el campo en Uruguay haciéndome el Rambo. El Rambo. Y los vecinos me largaban los perros. Bueno, eres muy fanático de Michael Jackson. Lo que decía, en esa época uno colgaba los pósters. En esta época los chicos ya no juegan pósters. Es verdad. Vayan pensando para decir un rato cuál fue el primer cassette y o CD que se han comprado. El primero, ¿sí? Bueno, seguimos con el juego, queridos amigos. A ver. La 10. Fácil, ¿eh? Bersuit, Bersuit, Bersuit. ¡Bersuit! ¡Bersuit! Fui a ver recitales de la banda. Son buenos, ¿no? Bersuit, eran buenos. Eran buenos. Desaparecieron, ¿no? No, sigue estando la banda, creo. Sin Cordera, pero está la banda, me imagino. Ah, sin Cordera, claro, sin Cordera. Sí, Cordera está solista. Sí, sí, pero cuando yo era chica iba mucho a ver la Bersuit. Estaba, qué linda. Bueno, bien. Próxima canción, ¿qué temazo? A ver esta. A ver, hijitos. ¿Lo tenés, Tote? Sí, lo tengo. ¿Quién la canta? Me gustaba mucho. ¿Quién la canta? Ahí va, ¿eh? ¿Quién canta esta canción? Ahí, la tengo la guitarra. Sí, hijitos. Carabé, paro. Carabé, paro. Muy bien, La Flaca. Por un beso de la flaca yo le diría lo que fuera por un beso de la flaca. Este tema, este tema, ¿quién lo conoce? Yo lo entrevisté, año 2005. Me jodé. A ver. Qué temazo. Ay, pasé, lescano. Juliú, Juliú. ¿Quién es? Escuchá la voz. Sí, la sé la canción. Júgatela, Juliú. Vos lo bailaste, Juliú. Sí, obvio, lo rebaile. A ver, jugatela. ¿Quién es? No, dije lescano, pero no es lescano. Que suene. Sí, a ver. Ahí va. Suena. A ver. Ahí va. La calle. Una calle. me dejara. ¿Quiénes son? Oh, 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 oh. ¿Quién es? No, no, no. No, Arriesgue. No, está bien, pero uno podría hacerle un paso. Erraron los dos, por lo tanto, punto para Roberto, gracias. pará, pará. Vamos, ya una pausa. Tenemos una pista, Toti. Tenemos una pista. Dame una pista. El nombre de un presidente. Ex-presidente. Un ex-presidente. Vamos. Néstor en bloc. Vamos. Chicos, les puedo contar algo. Sí, Mario. Les puedo contar algo. Yo lo entrevisté en el 2005, durante toda la entrevista, le dije a Néstor en bloc. Le dije Néstor en barra durante todo. El chico pobrecito no sabía dónde meternos. Yo tampoco después. No había manera de editar esa nota, Joriu. No había manera. Es muy bien. Dice, a veces te pasa que asocias, viste palabras y bueno, puede suceder. Puede suceder. Este tema es muy... Fueron un bus. A ver. Escuchame, yo, perdón, 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 quiero contarles algo. me muero. Vos tapate los oídos. Esto es un secreto. La gran conductora de este programa vino el chino Maradona y le dijo Chino Darín. Chino Darín. Estaba en ese programa. Chino era. Chino era. De esa tengo una lista eterna que me pasa. A ver, esta banda fue un boom. Es muy Robert Peña. Arrasó. Es muy Robert Peña. Arrasó. Vos creo que lo han imitado, mirá. Por eso. A ver. Claro, Ricky Martin. No. No, una banda dijo. Una banda. sí, es Ricky Martin. Me están perjudicando. Mirá que le pongo. Es la bomba. Es la bomba. Es la bomba. Claro, muy bien. Volvemos a la canción número 13. Es Ricky Martin. Es Ricky Martin. Es Ricky Martin. Volvemos a la canción número 13, Agus en el oído, porque esta bomba... Y volvemos a lo que yo me dije anteriormente. Un furor. A ver. ¿Qué recuerdo este? A ver, sé qué recuerdo. Es la misma, chicos. Ahora volvemos. No, es la misma, chicos. Esa es la misma. ¿Recuerdan cuál fue el primer cassette que se compraron? Yo me acuerdo. No, Harry, sos vos, Harry. Escucha, en el año 76, me compré, no era un cassette, era un magazine. ¿Magazine? Deep Purple. Boron de Deep Purple, quemar de Deep Purple, el año 76, tenía 10 años. lo usamos con todo mi corazón. Magazine, ¿vos sabés lo que es un magazine? Sí, claro. Era la otra, la contra de Cassie era más grandote. Sí. Ah, no la tengo esa. Parecía un VHS. Parecía un VHS. Esa cosa así grandota. Y no había tanto reproductor en esa época. Era difícil conseguir el reproductor de magazine. A ver, pará que Corchito, Corchito ya la tiene, la canción. La canción Corchito es esta. A ver. ¿Quién es? ¿Quién canta? La voz. A ver la voz. Ahí va. Pero la puta madre, no me vas a robar esta. Sí, sí, sí. Qué lindo, Gilda, qué lindo. Claro que sí. ¿Recordás cuando fue tu primer cassette? Mi primer cassette, me compré dos juntos. re loco. The Beatles y Lelutier. ¡Ay, qué lindo! Teníamos la posibilidad de que en el pueblo allá nos traían desde Montevideo y los tenías que pedir con tiempo y demás. Claro, los encargabas. Y bueno, sí, sí, ya era fanático igual por un vecino y por mi hermano y demás. ¿Cuál de los Beatles fue? De los Beatles. Leap tenía Lady Beat. ¿Era el blanco? No, si era el disco era Lady Beat. Claro. El último que sacaron, que se editó. Claro, porque el último que salió fue A.B. Road que grabaron pero después salió Lady Beat después, posterior. ¿Y vos, Juariú, tu primer cassette? Yo creo que mi primer CD es Pies Descalzos de Shakira. Ay, ese CD fue espectacular. No nos podían parar de escuchar. ¿En serio? Ese es de Yanaya Twain, o sea, no entiendo por qué. Tenía esos tres CDs y no la escuchaba. Ese disco de Shakira fue espectacular. el mejor. Espectacular. Pies Descalzos. Bien. Canción número 16 de Artista de la Hostia. Mirá, a ver. A ver, Ijitus, este. El Exler. Sí. Lo sacó, eh. Bien, Juario. Muy bien, eh. No te cadentes, Ijitus. No lo voy a cadentar. Perdón. Ese punto, ese punto fue para Juario. Vamos a hacer un repaso para ver hasta el momento quién está más cerca de ganarse la estadía en el Complejo de Mutarda. Vamos a ver los puntajes. No, no puede cambiar igual, Roberto, tres puntos. Juario, cinco. Ijitus, Siete. Vamos, vamos. Siete. Puntero y Jitus. Ah, bastante parejo igual. Está parejo. Acá hay posibilidades. Robert, puede ser tuyo también, eh. No te saliste, tenemos un montón de listas más. Yo siento el apoyo de toda la familia que nos está viendo del otro lado. Y aquellos que nos van a ver en el verano también en Mar del Plata. ¿En dónde? ¿En dónde vas a estar? Porque vamos a estar de la mano de Roberto Peña, China Martínez Producciones en conjunto con Petón Producciones y la familia que lo están viéndonos en este momento en el Teatro Victoria de Mar del Plata ahí en la peatonal Rivadavia. ¿Cuándo se embarcan? Un show espectacular el 29 de diciembre con un show musical enorme. ¿Cómo se lo llamaron? David Lozano haciendo una participación con una música tropical en un homenaje a los 90 con toda esa música linda que nos escuchábamos y que bailábamos. en aquellas épocas. Bueno, la recordaremos en este show en exclusiva. ¿Cómo se va a llamar ahí la obra? Estamos trabajando el nombre todavía porque hay una negociación que depende del nombre. Bueno, pero lo importante es que el próximo 29 de diciembre ya ahí desembarcan en Mar del Plata. 29 de diciembre le mandamos un beso a Petón a toda la familia y a la gente de la escuela del Teatro Victoria que trabajan durante todo el año con los chicos preparándolos para la temporada. Ah, mirá qué bueno, qué lindo. Bien, bueno. Está bastante parejo, viene ganando hijitos, sigue Juario. ¿Alguien todavía en dónde? ¿Ya lo dijimos? Sí, ojo. Maurita los espera, ¿eh? Qué lindo. A ver, siguiente canción. A ver, esta. ¿Qué más son? Esto es el mono de Capanga. Sí, exacto. Muy bien. El mono de Capanga y Corchito, el siguiente tema. A ver, a ver, Toti, ¿quién lo canta? ¿Quién es? A ver. Este lo bailaron todos. Parala. La Zimbabue. Claro que sí. Sí. Chicos. Abrazando, ¿eh? Ahí me está soplando. Chicos, no, no, es una biblia musical. Dispara, es una biblia musical. Y si tu querido, la contrapregunta. Sí. El grupo que nunca te llegó y nunca te gustó. Ay, qué difícil. Uno que hayas dicho, le gusta a todo el mundo, pero a mí esto no me llega, no me conmueve. No me gusta Guns N' Roses. A mí tampoco. Ah, tú acá, volvieron, ¿viste? 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 Yo quiero contar algo. Un super grupo que a mí... Cuando yo estaba en sexto grado y Juario es fanática, era Guns N' Roses versus Roxette y yo era del team Roxette. Bueno, claro, Roxette es más pop. Obvio, te hablaba de este, yo nunca lo escuché, no lo consumo, no lo... Nada. Me encantaría que me guste, pero bueno, no me guste. No te mueves. No te llega, no te llega. Y vos, Robert, yo a mí me decís así por pensarlo de esa manera, todo lo que tiene que ver con el rock metálico, el pesado. El pesado. Pero no lo... Claro, ni. Es un ni. Es un ni. Bien, los estamos conociendo mucho más a nuestros queridos amigos que hoy compiten por un estadía en Calido Piucha. A ver, siguiente canción, Tote. 19. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta. A ver. Qué artista. Sí. Tuya, Juariú. Tuya, eh. Tremendos escenarios, eh, tuvo. Ya está, chicos. María Marta Serralina. Sí. María Marta Serralina. María Marta Serralina. Muy bien. María Marta Serralina. Yo la escuché, la escuché y iba a tocar y justo... Muy bien. La voz y reconocí. Muy bien. Emocionante. Esta voz también es imposible no reconocerla. Totalmente. Eso es lo que yo quisiera decir. Clásico total. Y quién la canta? ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? ¿Quién es? A ver, silencio, señores. Cierro mis ojos. Robert. Rafael. 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 Para que tú me quieras libremente. Difícil, Juan. Rafael. Por supuesto. ¿Qué voz? ¿Qué cantón? ¿Qué artista? ¿Qué es Rafael o Rafael? Rafael se escribe, pero Rafael. Rafael es en inglés. Rafael. Claro, claro. Habíamos sus películas ya de... Vámonos. ¿Saben quién es fanático de Rafael? ¿Quién? De verdad, Fabi Doman. Lo ama con todo su corazón. Es fanático de Rafael. Qué artista. Bueno, atención con esta canción. Look at me, Juariu. Te tengo fe. A ver. Te tengo fe, porque Juariu está ahí, se mete en la sábana de los famosos y conoce hasta los lugares más recónditos de nuestra farándula. Y esta canción tiene que ver con eso. A ver. Hay que sacarla esta. Escuchen bien, ¿eh? La voz es clarísima. Rompió los moldes en su momento en cuanto a su vestimenta. Oye, ¿para vos Juariu lo ha stalkeado? ¿Si lo qué? ¿Si lo stalkeó? ¿Qué? ¿Puede ser? Tal vez. ¿Lo conocemos más tal vez en otra faceta? ¿Con el faceta? ¿Actor? Claro. Ah, yo lo tengo porque no me sale el nombre. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo con Carla Peterson en una tira muy hermosa? Sí, ¿qué nombre? ¿En inglés? Puedo decir la provincia. Robert. Mike Amigorena. ¡Sí! ¿Ya que lo decís? Mike Amigorena, claro que sí. Claro que sí. O sea, es que Mike tiene un contractor, tiene su contrapunto. ¿Ah, sí? Mike Enemigo, arena. Muy bueno. ¡Ah! ¡Es muy bueno! ¡Bien! ¡Es realmente muy bueno! Es como el bizarro de Superman. Es el bizarro de Superman. ¿Quién sería? ¿Viste que Superman, el malo de Superman, el bizarro? Sí. Superman bizarro. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Era como el Lex Luthor de Supertán. Ah, bien. Como el guasón de Batman. Pensé que venía otro chiste más. ¿Qué? Pensé que enganchaba con otro. ¿Qué? Creo que no entiendes. Es como el Pergolini de Tinelli. Ah, muy bien. Claro, ¿quién tiene su alter ego? Su alter ego, exactamente. Está muy bueno. Lo saben. ¡Bien! Amo, amo. Jugar, escúchame, yo amo esta banda con todo. Y lo sigo hoy por hoy. ¿En serio? Lo sigo hoy por hoy en el Instagram. Mirá lo que te digo. A ver. A ver. No te la puedo creer. Yo tampoco, Tote, a ver. Robert. ¿Ario Smith? No, no. Voy yo, voy yo. Pero bien, arriesgando. Scorpions. ¡Sí! ¡Bien! No, muy difícil. Alemanes, alemanes. Still the new. Te conozco, jamazo. Amo este tema. Lo bailamos. No, estoy bien. ¿Estás bien? En el final de los 80. Claro, Juariu. Mucho tenía pelo, tenía rulo. Claro, pero espléndido, siguen espléndidos los alemanes. Juariu, ¿recordás con qué canción de fondo diste tu primer beso? Si es que hubo una canción. Uy, es que, a ver. ¿A qué edad primero? ¿A qué edad? ¿Te acordás? Mi primer beso a los, de haber sido a los 13, 14 años. Sí. Y era tipo en baile de colegio, una cumbia, debe ser que sonaba de fondo. Me gusta, me gusta. Mucha cumbia. Claro, mucha cumbia. No, no un tema romántico, no un Franco De Vita, un Larner. Ahí, digamos, no le diría, che, cambiame la música que le voy a dar un beso, no? Lo que estaba sonando. ¿Vos, querido Jitus, tu primer beso con música de fondo? Mi primer beso, uh, y ahora 10 minutos. No, no estaba tan. Qué soltudo. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero habrá sido en los principios de los 80. ¿Época qué se escuchaba, por ejemplo? Se escuchaba de polis. Claro. Se escuchaba cada vez que respiras. El castillo y punch. Sí, claro. Se escuchaba Juan Carlos Baglietto. Ah, mirá. Se escuchaba a... Sí, sí, ¿Y Jitus es un hombre romántico? Sí, por supuesto. ¿Es romántico? Hablando de romántico, les quiero contar, cambiando un poquito de tema, que voy a estar a partir del 20 de diciembre en Mar del Plata, donde en el Teatro San Martín. A partir del 20 de diciembre la vacuna del humor junto a Pedro Silva. Hablando de romántico. Dani, Javito Bifulco y gran elenco a partir del 20 de diciembre producción del señor Macelli todos los días a las 0.30 hasta el 30 de marzo inclusive. Bien, o sea, vos y Jitus se marcas el 20 de diciembre en Mar del Plata y Robert el 29. Lo pueden ver allá. Seguimos con esta canción para ver quién la canta. Clásico. Pero yo quería decir esto. Si perdieron estas nuevas generaciones ¿no han tenido la oportunidad? No, no, pero algo desde algo que a mí me encantaría si se pudiera regalar de nuevo. El lento. Después de esa cosa de encontrarte con la otra persona y disfrutar abrazado. Imagínate charlar al oído de poder, viste, Se pierden otras cosas pero se van ganando otras. Claro, fue reguetonear y ya te va. A ver, vamos, siguiente canción. Es verdad. A ver. Clásico. Donald. 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 Donald, señores. ¿Es un álbum? Yo le invito a Donald. Está rápido. ¿Cómo le invitan? Escucha. A ver. Miritando, caminando, por la paz. Me muero. A ver, Donald. Es genial. Próxima canción. Próxima canción. Feliz del grano con nosotros. Nos sigamos, hacemos un kilómetro. Próxima canción. A ver esta. Sí, Juariu, sí. Machito Ponce. No. Ay, 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 ay. Pero de la época. Despacio, hijitu. Lo vas a romper. Pero espera. Lo vas a romper. No nos rompa los pulsadores. Ahora. Ahí va. King África. Sí. King África. Sí. Y de King África. ¿A dónde? Conchito, pasamos a esta canción. A ver. Muy Robert, muy Robert España. Nacional. Sí, ¿La tenés? Hit. Sí. No, bueno, no. No se puede, no, no hay manera. No, nunca la da el expósito. No. No, no le doy idea que pierdo. Oh, esta la saben todas. Una que sepamos todos. Esta. Esta que viene, la conocida. Un momento, un momento. Esta la saben todos, chicos, van a ver. Van a ver que la saben. El oso, Amor. Sí. Nada, muy bien. Si yo así perdí mi amada libertad, todos, confórmate, deseo, ni dejejo, nunca el techo y la comida la de faltar, solo exigir que sacamos las piruetas. Año 1982, tenía el casete, 30 minutos también. El año 1969. Qué grande, Moris. Bien. Próxima canción. ¿Saben quién la confusieron? En tres minutos. Le hice una entrevista hace poco, nada que ver, un paréntesis. Antonio Viraventim nos contó y me dice... ¿En tres minutos? Sí, Moris dijo eso, sí. Siguiente canción, un paréntesis. Patatazo. Vamos. Este es... A ver. Hijitus. En la mosca. Sí. Muy bien. Dejá una. Dejá una. ¡Esto! Corcho, la tenés ahí, Corchito, la siguiente canción. Ahí lista para salir. A ver. Clásico. Virus. Sí, dejá una. Dejá una a la demás. ¡Dibuje! Hacemos así, ¿no? Hacemos así directamente. Para esta canción, dale un respiro, mi querido Iquitus. ¡Ay, la amo! Porque esta es muy Juariú. Es muy Juariú. No, 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 no. Es muy Juariú. A ver, te vas a decir, la dos hijitos me muero. Juariú, has hecho la coreo delante del espejo. Vamos, a ver. Ay, no, soy muy mala. No, no. Peor porque te ves esa expresión. La amo. Sí, sí. Rodarto también la va a ir. Es la reina, Juariú. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¡Lame, llame, llame, llame! Mi corazón me quiere amar. ¡Ay, la amamos, manchicha! ¡Songue! ¡Con este día sin igual! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien! Siguiente canción. Tiene un aire la señorita. Siguiente canción. ¡Atención, a ver! Sí, Robert, sí, Robert. A ver. Tuya, Roberto. Sí. ¡Los chalchalés! ¡Cuálvamos! ¡Vamos, Tucumán! Pero yo me entretengo tocando. Me gusta Juariú porque festeja así, con pasión. Está muy bien. ¡Vaya bonita, Tucumán! Esperá, vamos a hacer una cosa. Porque esto está comenzando a ponerse muy competitivo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Estamos jugando entre amigos por una estadía en el complejo Butarda de Cariló. El gran Robert Peña, la inmensa Juariú y en el...